No puedo bajarte la luna Si puedo llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella Si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida Te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo Y si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Y de peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Báilalo Matías Wolf No puedo cambiar mis costumbres Puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si hace frío Pero sé que puedo servirte de abrigo No puedo entregarte el mundo Si puedo llevarte a donde quieras No puedo ser rey de Inglaterra Si puedo tratarte como a una princesa Mi vida Te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo Y si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Y de peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Si tu presencia es fuerte Mi corazón lo siente y no sabe Sé que tu eres mi vida Que sin ti no puedo vivir No Mi vida Te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo Y si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Y de peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche Dale las gracias porque estás aquí Leslie Récord Le pediría a Dios que te cuidara 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 Le pediría a Dios que te cuidara